Dotar al Estadio 26 de Diciembre de mayor funcionalidad y confort para atletas y aficionados fue el objetivo que se trazó la Dirección de Deportes en Campechuela para la 46 Serie Provincial de Béisbol. Se pintó todo el terreno, se removió el terreno para una mejor preparación de los deportistas, se trabajó en el graderío, se está trabajando en el sistema de los jog-out, por ejemplo se hizo un crujado en el dogado de home club y se hicieron las cercas perimetrales del dogado para una mejor organización y disciplina de los equipos en el terreno, se hizo también un local para los árbitros donde los árbitros en el quinto inning van a ir dentro del terreno y toman su agua fría, café, se hizo un palco también para mayor capacidad de los invitados en el terreno con mayor confort. Estas acciones constructivas y la realización de chequeos de emulación forman parte del estímulo a los atletas por obtener el primer lugar en el campeonato anterior y por su paso arrollador en la actual Serie Provincial de Béisbol. Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.